Yo los conocimientos jurídicos del presidente del gobierno es que los desconozco, ¿no? De la mayor parte de miembros de este gabinete, la única buena jurista es Margarita Robles y no ha hablado, está ahí silenciosa, ¿no? El resto son, como Yolanda Díaz, licenciados en derechos presuntuosos que se autodenominan juristas, ¿no? Juristas en todo el mundo es otra cosa. Es una amnistía inconstitucional, es decir, por más que se empeñen, es decir, aquí es que nosotros compramos la basuría propagandística del gobierno, que salen y dicen es constitucional y dices, oiga, y usted, Pachi López, de verdad, yo lo digo sin desprecio, ¿usted qué sabe de derecho? Porque es que hay gente que se pasa toda la vida estudiando derecho, que son expertos en derecho europeo y que han leído, que han estudiado, que han escrito, ¿no? Al margen de ello, es decir, esta ley lo que es un ataque al Estado de Derecho, rompe la convivencia de la sociedad española, no es una ley de reconciliación. Cuando la mitad de España como mínimo, más buena parte del Partido Socialista está en contra, es que es de sentido común, pero yo te digo una cosa, esto es un precedente. Mañana yo soy presidente.